si podrías ayudarme por favor a verdad leí amigo una pregunta pero no puedo ver como sé yo que ustedes me están tomando fotos y claro disculpa donde es el baño me dijeron que era por acá voy por acá pero recto a dónde recto para acá recto para allá recto a dónde para dónde por aquí es verdad ya acá me los amarro igualmente gracias para dónde es el baño pero recto para dónde para allá o para acá perdóname perdóname de verdad discúlpame que no no puedo ver para dónde para allá para dónde mismo voy a la mano izquierda mano izquierda a mi mano izquierda para acá ya listo gracias ya regreso gracias discúlpame perdóname perdóname no 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 por dónde es el baño es que yo fui para allá y la persona de allá el baño me indica que es para acá para dónde mismo es pero ya lo mandado por allá y el baño pero dónde mismo es el baño era me dice que es para allá y después me voy para acá a dónde mismo el baño mano derecha mano derecha para acá perdón a ver un momento 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 un tranquilice primeramente están tratando con una persona no vidente tú sabes lo que es una agresión una persona no vidente eso es multa y cárcel señores yo puedo llamar ahorita mismo a la policía para que los venga a ver pero no está me está pegando pero yo acaso estoy viendo dime yo estoy viéndote no 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 me toca a mí no me estoy tocando ni nada no 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 me toques no me toques no me estés tocando simplemente quiero una ayuda nada más mis cordones están desamarrados si podrías ayudarme por favor a ver dale amigo una pregunta a ver a ver a ver a ver lo que yo puedo caer que pasa si yo me cae como que no así no porque ustedes también no colaboran no ponen de su parte uno quiere caminar tranquilo y no pueden ayudar a nadie a ver ayúdame a desmarrar el cordón tú mismo a ver los dos ya a ver disculpa que hora de ese año oye azul no no tú tú ay 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 ayuda yo lo tengo que resolver yo solo a ver dónde estás tú dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás si me vas a ayudar de una buena vez ayúdame bien ahorita mismo si no mira yo cojo de aquí y tú no sabes lo que puedo hacer yo con este salvo cállate cállate tú te callas tú también te callas de la bondad me van a ayudar me van a ayudar rápido ayúdame por favor porque si no me puedo caer pero no con la patanada fue patanada nadie está con la patanada aquí ya oye mírame a los ojos y se marchó y a su barco le llamó libertad